Bienvenidos a una nueva edición de Ejército Noticias. En esta oportunidad desde el edificio Ejército Bicentenario, les mostraremos la conmemoración del 201 aniversario de la Batalla de Chacabuco, la participación de los integrantes del Ejército en los Juegos Olímpicos de Invierno, y el ingreso de los alumnos a las escuelas matrices, entre otras informaciones. ¡Acompáñenos! Chilenos y argentinos se dieron cita en el imponente monumento a la victoria de Chacabuco para conmemorar la gesta heroica ocurrida un 12 de febrero de 1817. El informe es del subteniente Miguel Valladares. 3.987 soldados y 1.200 milicianos conformaron el Ejército Libertador de los Andes, liderado por los generales Bernardo Higgins y José de San Martín, quienes realizaron la apopeya más grande de Sudamérica, el Cruce de los Andes. Es así como el 12 de febrero de 1817, las tropas chilenas y argentinas enfrentaron las fuerzas realistas al mando del brigadier Rafael Maroto en la Batalla de Chacabuco, hito que marca el inicio de la independencia de nuestro país, hoy conmemorando los 201 años de este acto militar. El hecho trascendental de haber hecho una travesía por el macizo andino, comenzando desde Mendoza, y con esa fuerza multidisciplinaria, transportando una serie de bastimentos logísticos, ganados y tropas, y concretar esta hazaña de llegar a Chacabuco, fue un logro trascendental. Bueno, es un hito fundamental, no solamente para Argentina y Chile, sino para América Latina, en donde el continente sudamericano comenzó la campaña para lograr la independencia definitiva de España. Hasta el imponente monumento a la victoria de Chacabuco en la comuna de Colina, llegaron representantes civiles y militares de Chile y Argentina para presenciar la conmemoración de este hecho histórico. La ceremonia estuvo marcada por cañonazos de salvas y toques dispersos, alzón de los clarinos, tradición militar de antaño que se realizaba después de cada enfrentamiento, en honor a los caídos en combate. Empaparse nuestra historia creo que siempre nos hace bien, saber de dónde venimos es importante para ver hacia dónde vamos, entonces creo que es muy importante que la gente de Colina, la gente de Santiago y la gente de todo Chile, conozcan este monumento, lo vengan a visitar y pueden empaparse un poquito de lo que es parte importante de nuestra historia. Este centro de interpretación histórica de la batalla de Chacabuco al aire libre es resultado del compromiso del municipio de Colina junto a la Corporación de Conservación, Difusión del Patrimonio Histórico y Militar, lugar que está abierto a la comunidad para apreciar en escala real cómo fue este hecho militar. Un triatlón en el Regimiento de Policía Militar Número 1 Santiago, la despedida de los integrantes del Ejército que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno y el ingreso de los alumnos a las escuelas matrices en los siguientes breves nacionales. En el Salón Baquedano del edificio Ejército Bicentenario fue despedida la Sargento Segundo Claudia Salcedo y el cabo primero Jonathan Fernández, ambos integrantes de la Selección Nacional de Esquí Cross Country. Ellos representan a Chile junto a otros cinco atletas nacionales en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están realizando en Corea del Sur. Con el propósito de entrenar las capacidades físicas, el personal del Regimiento de Policía Militar Número 1 Santiago realizó un triatlón en el Campo Militar Peñanolén. La prueba incluyó 200 metros de natación, un circuito de ciclismo y finalmente una carrera de 2.400 metros. El vencedor fue el Sargento Segundo Raúl Vergara, seguido por el Capitán Mario Espos y el Mayor Raúl del Canto. En una ceremonia realizada en el Patio de Honor del Campo Militar Valdivia, se efectuó la ceremonia de cambio de mando de la 3ª División de Montaña, ocasión en la cual el general Ernesto Tejos hizo entrega al general Sergio Ahumada. La actividad fue presidida por el comandante de operaciones terrestres y general Luis Espinoza y contó con la presencia de autoridades e invitados especiales. Para finalizar esta actividad se efectuó un desfile de honor con los destacamentos de la división al mando de sus respectivos comandantes. 167 hombres y 33 mujeres ingresaron a la Escuela Militar como alumnos de primer año. En la oportunidad, el director del Instituto, Coronel Germán Villarroel, se reunió con los padres de los nuevos cadetes para entregar los lineamientos generales del proceso educativo del Instituto, centrado en el liderazgo. En tanto, un total de 399 hombres y 70 mujeres se acuartelaron en la Escuela de Suboficiales para formar parte de la promoción 2018-2019. El director de la escuela, Coronel Jorge León, dio la bienvenida a los padres y a los nuevos soldados dragoneantes, a quienes felicitó por el objetivo logrado al demostrar espíritu de sacrificio y abnegación. Y hasta aquí las informaciones. Los invitamos a continuar conectados con nuestras noticias en nuestras redes sociales y Radio Ejército, nuestra emisora online, que está disponible en nuestra página web. Hasta pronto. Gracias. Gracias.